Fórmula 3 Panam Fórmula 3 Panam Fórmula 3 Panam Suena un poquito vulgar Pero quiero que manejen con mucha hambre Que sean 16 pilotos hambrientos Para que el mejor de ellos Tenga una gran oportunidad en su futuro En proyectarlo a Europa especialmente ahora Que he hecho un nuevo convenio Con un gran amigo mío de toda la vida Que es Trevor Carlin El dueño de Carlin Motorsport Que es la escudería más importante de Europa Que tiene equipo en Fórmula 3 Británica, Europa La GP3, la GP2 Y que he hablado con él y que está por venir Al país para que cerremos Ese acuerdo ante todos los medios de comunicación De que el mejor piloto mexicano Él sea no solamente Quien lo tenga sino quien lo lleve Quien lo promueva y quien de alguna manera Sea su representante Pero para esto tengo que entregarle a él Un buen piloto y para entregarle un buen piloto Tengo que hacer que estos 16 pilotos Tengan un gran nivel Para que el ganador No me quede la menor duda Que será el digno representante De nuestro continente En el continente europeo Algo muy importante que Mencionaba en la conferencia Es la proyección que se le está dando En cuanto a las redes ¿Qué nos puede mencionar acerca de esto? Bueno, hoy hicimos el anuncio Independientemente de este proyecto De tener a los 8 mejores pilotos Expertos y con los 8 mejores Pilotos cadet O pilotos nuevos que vienen De otras categorías de fórmula Menores La categoría del superturismo Del cartismo Darles la oportunidad A que estén precisamente En este En este campeonato Que va a ser muy competitivo Es darles la proyección Que se requiere Y hoy anunciamos algo muy importante Tendremos la proyección Vía internet En vivo y en directo Entre nuestros planes Y la producción Que vamos a tener De tener También nuevas categorías Que se anunciarán En tres semanas Es que la fórmula Panam La fórmula 3 Panam Que ahora Adquiere el nombre De fórmula 3 Panam Debido a darle A la afición Pues un nivel A la categoría El carro Es un fórmula 3 homologado Para que sepan En que nivel estamos hablando Tecnológicamente Del auto Pero hoy se anunció Que vamos a tener La transmisión Por vía Terra Terra es una empresa Que ha tomado La vanguardia Y la batuta De lo que son Los medios de comunicación Vía internet Y que ellos Están interesados En promover Por medio De su Gran medio De comunicación Que es Precisamente Terra El transmitir Las carreras En vivo Y en directo Pero no solamente Las carreras Sino que pasa Atrás de las carreras Que está pasando Entre carrera Y carrera Que pasa En los pits Que pasa En todo esto Entonces Esto se logró Precisamente Hoy estuvo aquí La licenciada Diana Vásquez Que es la directora De contenido De Terra Y para nosotros Nos llena de orgullo El poder presentar Que aparte De todos los medios De comunicación Que nos apoyan Con gran fuerza Y que tenemos La transmisión De televisión Vía cable Tendremos Tendremos Que creo Que revolucionará Y ayudará Muchísimo A la promoción De nuestra categoría Y del deporte Porque la gente Podrá ver En cualquier parte Del mundo En el momento Que estemos Corriendo En vivo En directo En su Iphone En su Ipad En su Tablet En su Computadora En su laptop No importa No importa Donde estén Nos podrán Estar viendo Y esto Le va a dar Difusión A nuestros Pilotos Y a nuestros Patrocinadores ¿Esto a partir De cuándo? Sabemos que ya Comenzamos con la Pretemporada ¿A partir de cuándo Podemos tener El enlace Para seguir Las carreras Y todo lo que Sucede detrás? Bueno, de hecho Bueno, desde hoy Desde la conferencia De prensa Del día de hoy Sé que ya Nos están transmitiendo Y todo lo que Hagamos relevante En esta categoría Estará pasando En la pretemporada Estaremos haciendo Un resumen Porque ahí no tenemos Por cuestiones Básicamente de costo Y de contrato Toda la producción De televisión Completa Como lo va a ser En los eventos Desde la carrera De Miami Pero ya estaremos Con Terra Primero que nada Proyectando A los pilotos Proyectando Nuestros eventos Y se iniciará La transmisión Del primer evento Pues el 5 Bueno, más bien El 7 de junio En Homestead Miami Cuando será la primera fecha Para de ahí Irnos a lo que Será La segunda carrera En los Estados Unidos En Salt Lake City En el circuito De Miller's Park Y luego En las 6 carreras De México Que serán El Autódromo de México Monterrey Guadalajara Querétaro Puebla Y Chiapas Muchas gracias Muchas gracias Por su tiempo Un abrazo a ustedes ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.